Dios predijo el futuro del Perú Señorío, hermandad y juventud Un gran pueblo de fe y plenitud Canta Dios que da el orgullo del Perú Un gran pueblo de fe y plenitud Canta Dios que da el orgullo del Perú Enhorar un romanza papa Gloria alivio rosales El humildu peña planta Con narizos y lindos valles Vantes horas, lindos lugares Hermoso parque nacional Maravillosos paisajes De inmenso valor sin igual Maravillosos paisajes 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 Gracias.